No te juro que si mango esa mala en la calle borracha, te la voy a mandar a dar a pata. Llega a Sábado Extraordinario, el Supernuevo. Te fuiste con él, ¿para qué volverás? Tú le diste una moña al vecino para que no me diga que tú te fuiste con él. Dime, dime, ¿cómo tú pudiste hacerme eso a mí? Yo pensando que tú eras mi mujer. Ay, sí. Maldito el hombre que confía en otro hombre, eso lo dice la Biblia. Qué pena de mí. Portatizado de ti, como un perro yo me puse a encontrar hasta de mi propia familia. Si tú te fuiste con él, quédate con él, vete con él, porque si me lo das, yo no lo cojo. A ti yo no te hago coro jamás, aunque me cojamos. Viste con él, quédate con él, vete con él, me lo das, yo no lo cojo. Ya te di tu banda, te voy a demostrar que yo puedo seguir mi vida solo. Rubia, que me voy a destacar. Yo voy pa' la calla, Rubia, que me voy a destacar. Quiero saber qué se siente, bebes en su propia medicina. Hace mucho que yo estaba por decirte que estoy mancando con la vecina. Me dijeron que te vieron bebiendo rombo con tu guarelequina. Y si hay yo ropa, tú ya en mi casa te la voy a quemar con gasolina. Plátano maduro no vuelve a ver de él. Te puedes cuidar. Ahora todo el mundo me está diciendo que yo estoy muy desacatado y que tú le quieres dar banda a loco porque se te duerme en el primer round. También dice que tú le pegas pila, pues no siempre lo dejas acotado. Tú pareces una guagua de concho donde pila de gente se han montao. Si tú te fuiste con él, quédate con él, vete con él, porque si me lo da yo no lo cojo. A ti yo no te hago coro jamás, aunque mi coja a mí te con él. Quédate con él, vete con él, porque si me lo da yo no lo cojo. Ya te di tu banda, te voy a demostrar que yo puedo seguir mi vida solo. Para la señalubia, y me voy a destacar. Y me voy a destacar. Y me voy a destacar. El cable, y me voy a destacar. Y también me apunté con moca y puntones, los bulones y DJ Cultura, que he visto cartel, Melvin Flow, DJ Gabbana, mío personal, un bachá, 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 un bachá. Y te vieron en la calle rumbeando. Y te vieron en la calle rumbeando. Es verdad que tú me gustas pila, pero tú te estás pasando. Yo le digo a ella que me suelta en banda. Ella me dice que no. Ella me dice que no. El que controla soy yo. El que controla soy yo. Que yo soy el bolleto que manda en esta chapa. El que le da con dos. El que sabe soy yo. Y es así. Ay, no, 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 no. Ella no me quiere soltar. Ay, no, 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 no. Ahora que el tiempo quiere estar pegada. Ay, no, 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 no. Ella no me quiere soltar. Ay, no, 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 no. Ahora que el tiempo quiere estar pegada. A la noche me llamo desesperada diciendo que en la cama tú no haces nada. Y que lo tuyo es habla mucho y poco resolver. Y que no le gustan esas palomadas. Yo tengo una mami que tiene que entender. Que tiene que darle durísimo. Pa' que te defame en el barrio diciendo que en la cama tú y un poco bajadísimo. Yo le digo a ella que me suelta en banda. A cada un rato. Ella me dice que no. Ella me dice que no. El que controla soy yo. El que controla soy yo. Que yo soy el bolleto que manda en esta chapa. Porque le la contó. El que suspenso soy yo. Y esa sí. Ay, no, 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 no. Ella no me quiere soltar. Ay, no, 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 no. Ahora que el tiempo quiere estar pegada. Ay, no, 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 no. Ella no me quiere soltar. Ay, no, 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 no. Ahora que el tiempo quiere estar pegada. Por eso cuando la agarro le doy que a lopita la hay que llevarla Ella sabe lo salvaje que en el sexo yo soy Por eso la tengo como una bala Por eso cuando la agarro le doy que a lopita la hay que llevarla Ella sabe lo salvaje que en el sexo yo soy Por eso la tengo como una bala Ay no, 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 no Ella no me quiere soltar Ay no, 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 no A largo del tiempo quiero tapar Ay, no, 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 ella no me quiere soltar. Ay, no, 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 ahora que tiempo quiere estar pegada. Ya, ya él produciendo esta vueltecita. El, el su, el su, el su, el su, el pao, 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 pao. Bosco y Recoil, BMW Music, el cable Westman Negan, Mario Cacapí, la marca puntada. No, 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 ella no me quiere soltar. Ay, no, 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 ahora que tiempo quiere estar pegada. El super nuevo sábado extraordinario. Wow. Bienvenido a tu casa, manito. De lo mío, personal. Personal. El super nuevo. Agradecido, agradecido con Dios y con el grupo Teleamín. Creo que siempre me traen la puerta abierta. Soy bien. Bueno, el sábado llegó de manera extraordinaria a tu casa porque estás estrenando compañía. Me cuenta que el super nuevo acaba de firmar con Gran Veleros Records. Les explico, Gran Veleros Records es la compañía. Yubelkis que tiene firmado también al mayor clásico, Japo y Jordano, entre otros exponentes. Cuéntanos de eso. Bueno, tú sabes que el super nuevo anteriormente, estaba trabajando con la compañía, pero tú sabes que 2016 es un año de cambio. 2016, la verdad que entró de una manera extraordinaria. Es por esto que te preparas para una gira por toda Europa, también Estados Unidos. Cuéntame, ¿qué le vas a llevar a toda esa gente allá? Así es aproximadamente a partir del 15 de marzo. Estaremos partiendo a lo que es Europa. Luego por ahí en abril, por ahí, de nuevo para New York, con Ulloa Productions. Y en Europa con Bombón Productions. Así que mi gente de Europa, espérame pronto por allá. Gran Veleros Records en la casa. Bueno, super nuevo. Esto implica entonces que viene otra colaboración con el mayor. Tú sabes. Como debe de ser. Entonces, Dembow por un tubo en este año. Ahora vamos a tener ver a lo que es el tema nuevo mío que se llama La sillita voladora. La sillita. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo sería? Cántasela, Jubelki, romántica. Siéntate, es mi sillita voladora. Jubelki está fría, pero es mi personal. Me fue a cantar mi cumpleaños feliz. ¿Es verdad? Sí, mi amor. Mis peticiones fueron ahí, el super nuevo. Y se me cumplieron. ¿Cómo debe de ser bueno? Nuevo Flow, Réa. Bien, bien, bien. Nueva imagen, nueva imagen. Dame una toma. 360. Completo, completo, completo. 360. Newton al super nuevo, dando la vuelta desde allá. Nuevo Flow. Viene chaqueta. Lobotín. Pero bien. Normal. Pero bien. 2016. El peinado también, otro peinado. Ese le llaman el ambeo del becerro. ¿Qué tiempo tú duras en el salón, super nuevo? Tú te teñiste. En el salón como media hora, media hora. Mira, vamos a seguir disfrutando de la música del super nuevo. Dejemos sus cosas estéticas para luego. Seguimos. Yo soy el final. Oh, 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 oh. El super mapa. Jason Núñez produce esta vuelta. Yo soy una vez en mi sillita voladora. Muévete, que yo te la doy ahora. Bájame esa noche como una batidora. No, mire el reno, que aquí nadie está por hora. Anoche te vi cayéndote de un humo. Tuve que aprovecharme de la situación. Ay, yo salí pa' la calle a beber con mi segunda. Ah, y era que contigo iba a romper el colchón. Pero te vi tan inocente. Y comencé a besarte. De repente sentí un mojadero. Y tú te desacataste. Pero te vi tan inocente. Y comencé a besarte. De repente sentí un mojadero. Y tú te desacataste. Te desacataste. De repente sentí un mojadero. Y tú te desacataste. Y comencé a besarte. Sí, yo te vi tan en mi sillita voladora. Muévete, que yo te la doy ahora. Bájame esa noche como una batidora. No, mire el reno, que aquí nadie está por hora. Así comenzó la película, película. Ay, tú comenzaste a darme cabeza como una ridícula. Contigo pasé una noche cool. Con ese humo que tú tenías de azul. Yo tuve que darte todo mi yogurt. Tuve que llamar a mi pana Raúl, pa' que me reemplace. Porque ya yo no podía. Mientras más te daba tu maquería. Ay, Dios mío, ni cuánto orgía. Tú me dejaste sin energía. Sin energía. Mientras más te daba tu maquería. Sin energía. Así comenzó la película. Siéntate en mi sillita voladora. Muévete. Que yo te la doy ahora. Bájame esa noche como una batidora. No, mire el reloj. Que aquí nadie está por hora. Siéntate en mi sillita voladora. Muévete. Que yo te la doy ahora. Bájame esa noche como una batidora. No, mire el reloj. Que aquí nadie está por hora. El supermerpao. Pa, 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 pa. Jason Núñez produce esta vuelta. Boss Bunny. BMW Music. Mario Kadhafi. El cable. Wismat. La misma punto com. Berrea. Frank. Lopulonesi. Eudocartel. DJ Cultura. 925 Estudios. Mocai.net. Muy duro. Missy.net. Juan y Kiki. Dímelo tú. Todititita. Las asociaciones de DJ son mías. Yo.